Hola, hola chicos, ¿cómo están? Miren, hoy día les quiero presentar esos animalitos acá que son... me han llamado mucho la atención porque vengan a ver vengan a ver el color, su forma como son, se llama cebraslo, y aquí dice que... dice que provienen del cruce de entre una cebra y un asma wow, está hermoso miren, no le de comer aquí tiene las rayitas de una cebra porque es el cruce de un... cebraslo, cebras y asma y son de México, ve son mexicanos entonces para nosotros acá es algo muy novedoso acá al menos no lo vemos mira, se llama Marti mira, el otro te está llamando lindo, hermoso ya, ahora vamos a ver el de acá que también es muy muy bonito me llama mucho la atención él es un cebrayo porque es un cebrayo este en cambio es cruzado de una cebra macho con una yegua vamos a ver miren, miren, miren como tiene acá en cambio uff, hermoso y mira, no come el tronquito pero este es de Estados Unidos este es de Estados Unidos, ahí dice sí a ver qué dice origen Estados Unidos es un cebrayo gringo cebrito se llama, mira cebrito no te vayas a poner curioso porque te llamo cariñito hermoso cebrayo mezcla de cebra macho con yegua increíble y ya, vamos a ver por acá acá hay otros animalitos que me gustan mucho ¿cuál te gustó? que tiene unos ojos hermosos que me gustan chicas ah, las llamas las llamas las llamas blamas son lindas te quito todito mijita te arranca pero eso da miedo ay, ay no me para búbola vámonos arriba a ver si es que ahí te puedo hacer déjame ay, no sé me da miedo pero dale de comer pues, a ver será que te ponte ahí, Yaneri para hacerte la foto dame cara dame rostro no, más acá abajo ahí, ahí es Yaneri ay, Dios no quiere no quiere comer está muy serio bueno, vamos a darle a lo que sí quiere es lo que sí quiere me encantan sus sí a los burros gringos vamos a ver estos no son los burros de Manaví ya ustedes ya vamos a ver acá este es Gypsy y es de dónde de Irlanda tan bonito toma ya que están muy ¿no? Gracias.